Ay, llame Dios el fin de nuestro amor Perdona por favor No sé cuál fue aquel error Mas no lo sé qué hacer Pero todo cambió Donde estuvo el error Solo sé que amé, que amé Que amé, que amé Será tal vez que solo mi ilusión Fue dar mi corazón Con toda fuerza para esa niña Que me hace feliz Y el destino no quiso Verme como raíz De una flor feliz Así fe como vi Nuestra amor na poera Poera Yo no arde la belleza fría de María Mi jardín de la vida Se secó y murió Donde pisaba María Y Margarita nació Mi jardín de la vida Se secó y murió Donde pisaba María Y Margarita nació Donde la vida Y Margarita nació Y Margarita nació Y Margarita nació Nuestra amor, perdona por favor, no sé cuál fue aquel error, más no lo sé qué hacer, pero todo cambió, ¿dónde estuvo el error? Solo sé que amé, que amé, que amé, que amé, será tal vez que solo mi ilusión fue dar mi corazón con toda fuerza para esta niña que me hace feliz Y el destino no quiso verme como raíz de una flor feliz, así fue como vi nuestra amor, la poeira, poeira Yo muerto en la belleza fría de María, mi jardín de la vida es ese con quien murió, donde pisaba María Y Margarita nació, mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita nació Yo muerto en la belleza fría de María, mi jardín de la vida es ese con quien murió, donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita nació, mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María y Margarita nació No, 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 no